La secretaria de Gobernación, Sego, garantizó la protección al diputado potosino de Morena Pedro César Carrizales, el miguis, quien en días pasados fue víctima de un atentado cuando terminaba de recorrer su distrito en Río Verde. En un mensaje a medios y acompañado por el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, el legislador local mencionó que continuará trabajando para que los jóvenes no sean enganchados por el crimen organizado. Pero levantó la voz a MLO y a la SGOB es necesario que iniciemos el debate para juzgar a los jóvenes y que han caído en el crimen organizado. No puedo perdonar y que la justicia se haga. No sé qué orilló a estas personas a atentar contra mi vida, expresó el miguis. Manifestó que el perdonar no está en sus manos pero, los que me atacaron parecían jóvenes y eso es el daño al tejido social. Refirió que en la reunión con Robledo se habló sobre la agenda legislativa que mantienen el Congreso de San Luis Potosí, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de los jóvenes. En las calles y la defensa de los animales. Por su parte, Zoe Robledo, indicó que hacen un reconocimiento al trabajo del diputado como defensor de la vida digna y promotor de la defensa de los jóvenes y de su reinserción social, lo que abona a una paz duradera. El miguis dejó claro que se debe hacer justicia en su caso y tras el atentado, pero la calle me adentró a otro mundo. Yo no quería ser chavo banda, quería ser actor y termine siendo político. Cabe descartar que César Carrizales tiene una escolta desde que asumió el cargo como diputado local en San Luis Potosí y se le garantizó su seguridad ante el atentado registrado en días pasados. Sociedad, sindicato de la UAM retomará diálogo para resolver